Ciudadanos de la ciudad de Arroyito Queremos dirigir unas palabritas deseándoles muy felices fiestas Y la pasen en familia, con mucho amor, con mucha convención, con mucha alegría Es el objetivo de la vida en definitiva A los vecinos del Paraje del Fuertebecito, del Paraje de la Curva A los vecinos de la ciudad de Arroyito Me sumo a lo que dice Chela, le queremos desear a ustedes una muy feliz fiesta Que la pasen bien, que podamos compartir en familia y en unidad Y a todos ustedes también, desearles un feliz 2018 Ojalá nos la encuentre a todos trabajando por este rollito del progreso Por este rollito del trabajo A todos, feliz 2018 Muchas gracias